Buenas chicas, mira a quien tenemos ahí atrás, a Alejandro, aquí tengo a la nana, no ha tocado mucho porque está en braguita, está cenando, ahí ella, Martín ya ha cenado, yo también he cenado y ahí es Martín, ven Martín, ven, 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 está detrás del bar, se pone ahí, y nada, son casi las 11 de la noche, acabamos de cenar ahora mismo, se ha ido, no sé si lo he dicho antes, ayer se vino una amiguita de Lucía a dormir a casa y se ha ido ahora mismo, pero es que no se quería ir, pues madre, échala que si no no se va ni con agua caliente, y le digo, venga, vamos, una hora para irse, telita, pero a ver, los niños, que, ahora, ahora voy, guapo, y nada, y he abierto ahora, para deciros que no he hecho nada toda la tarde, me he echado con Martín la siesta, a gustito ahí, con el aire, ha habido un momento que tenía hasta frío y he apagado el aire, y tenía que tapar a Martín, otra más que calzoncillitos, y nada, me he levantado, ya hice la masa de las coquetitas, como se me estén hecho cocidas para comer, pues luego sopa, pues la hago al día siguiente, o por la noche, hago sopita, y le he hecho sopa de arroz, con las coquetitas, que me he levantado, recogido a la cocina, pues después de comer no me apetecía, recoger a la cocina, recogido a la cocina, he hecho las coquetitas y tal, y ella ha hecho la cena, Martín ha exacenado 5 coquetitas, o sea, y un bibi de colacao, el gordo, así que, ya le he encaminado los gostezos, así que vamos a ver si cenamos todos, nos dejamos a gustito, pongo el, ¿dónde está?, el ventador del techo, se nota un montón de fresquito, la verdad es que, yo pensaba que eso no hacía nada, pero sí, bájate, 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 que te vas a caer, pero si hace, así termina de lucir, de cenar, alejando y tal, recojo todo, y pongo, apago la luz, y nos pongo, vamos, nos ponemos una peli, estamos solos, no está Dani, así que, pues, noche con mis tres niños. ¿Tú qué? ¿Tú qué, gorda? Dígase tu cumple. Está cenando tan a gusto, pues fue el cumple de Lucía hoy, ¿qué es? ¿20? 19-20, esperad, fue el viernes, hoy es 19, el 17 de julio, Lucía hizo nueve añazos ya, o sea, nueve años, madre mía, y nada, voy a ver, porque, enano, ¿qué haces, enano? No, 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 no os haya gustado ya, hoy no salió a la calle ya a ver si salgo a la calle y bueno, pues veis un poco por donde vivo y tal y pues nada que nos vemos en el próximo vídeo venales, mirad, mirad la dejando que es grande, está bien baja mirad que menudo, menudo bicho ¿verdad hijo? tengo que coger camisetas de la talla M porque de la S le estaba pequeña, así que vale, no estoy discutiendo todos los así que nada chicas, que espero que os haya gustado, que ya por poco habéis visto hoy el comedor y poquito a poco os enseñaré la casa y luego os enseñaré todo bien, haré lo que es un house tour solamente de la casa planteado y todo, así que nada un beso muy fuerte para todas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bueno os enseño el comedor es la cuarta vez que lavo o no lavo, nadie me manda mensaje nada, o me pongo a grabar que si es Dani luego una amiga luego no, bueno a ver, empiezo otra vez el comedor esto nada más entrar ¿vale? y aquí tengo la mesa con las seis sillas que quiero comprar es un de estos que es así finito de la mesa no sé cómo se llama y cambiar el centro de aquí pero bueno es lo que había así en la casa y lo he dejado ahí tengo una lámpara y luego aquí ese rincón un poco de pues no sé qué hacer con ese rincón la verdad es que es un rincón bastante amplio que está detrás de la puerta esas dos estanterías yo que pues las regalaré las es que no sé no sé qué hacer con ellas porque yo no tengo CD ni tengo tal pero bueno los osos yo tengo que llevar mi hermano que es de mi sobrina el carro de Martín hay el cuadro de Alejandro y el cuadro de la vez sea que a ver dónde lo pongo y tengo que sacar otro cuadro de Martín cuando era chiquitito y el coco de Lucía cuando era chiquitito y poner los tres que tampoco sé dónde los voy a poner pero bueno es lo que hay esta mesilla pues igual no pinta nada ahí porque no pega con nada pues no sé tampoco y esa balda negra no sé si ponerla aquí o ponerla encima del radiador para poner los aparatos del internet y tal y a lo mejor poner algún adorno vale no sé darme ideas a ver qué puedo poner aquí en este rincón luego también he pensado en poner como un rincón de juegos para Martín pero es que aquí juguetes hay la creación de juguetes entre los juguetes pues como que tampoco me apetece entonces no sé darme ideas pero la verdad que es un rincón imaginaos todo vacío un rincón bastante bastante amplio y para tener un muerdo de risa pues no sé ahí tengo el tendedero porque lo he puesto ahí que tengo que tender una lavadora porque es que si lo tiendo fuera se me queda la tiesa con todo el calor que hace y bueno y este es el sofá la verdad es que es un sofá bastante grande son 3 metros por ahí 3 metros que tiene de largo luego viene cola chelot y tal he puesto estas fundas aquí porque es negro también el color es muy negro y tal negro no me gusta a mí luego también tengo la lámpara con ventilador y aquí tengo otra lámpara que es más normalita el aire otro radiador y bueno aquí había una mesa del centro de cristal pero las patas como que no estaba muy segura la mesa como que no así que la he quitado la mesa y compré esta que estaba aquí en Guadalajara que vendía una chica y al final me la regaló fui a por ella se la fui a pagar y me dice no te la regalo y me la regaló y bueno pues eso que te sientas a mojar alguna tarde a tomar algo a desayunar que te apetece en la mesa grande pues fenomenal y luego este es el vamos el mueble del comedor que esto no es pintado que esto es la madera mi cuña pensaba que era la pared que estaba pintada de negro digo no no si esto es la es la madera así que esto es así lo he puesto pues un poco por de aquella manera quería quitar venga cosas tampoco me ha quedado tampoco tan mal a ver a ver si tú aquí también no sé qué poner o sea faltan 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 cosas todavía y bueno Martín está y tengo que cambiar porque aquí si se enciende se enciende lo que es la la vitrina y el otro no se enciende porque la bombilla está fundida tengo que comprar una bombilla y luego ese rincón este wow ese rincón pues me encanta es el el bar todo esto se ha cristalado todo esto para poner las copas a ver nosotros no lo bebemos así solo tengo copas no tengo más he dicho a Dani de comprar en el mercado una de esas licores de sin alcohol de manzana de mora también he dicho que hay mojitos sin alcohol que hay piña colada o sea que pues para tapar un poco porque tampoco nos bebemos y la verdad es que está súper bien está con la con la banqueta también todo así como de polipiel la verdad es que está muy bien y esto pues puede poner algunos caramelos o no sé bueno un poco de adorno y así que todavía queda mucho porque igual ahí en esa pared pues no sé qué poner no sé y bueno pues así queda así es así es el comedor chicas así que y luego pues claro en invierno pues una alfombrita y como veis el suelo de parqueta así en espiga que es muy chulo y nada que os sigo grabando a ver cómo vamos el día de hoy pues nada chicas estoy aquí ya haciendo el cocido que compré todo día en el Mercadona la bandeja de cocido yo lo he hecho entera le he hecho ahora un par de zanahorias las zanahorias no me gusta más que a Dani le he hecho un par de zanahorias y ya está le he hecho unas palatitas le he hecho un poquito de sal y en la una y cuarto una y pico o sea se me ha ido la mañana volando y la verdad es que que es calor ahora voy a cerrar todo pongo el aire acondicionado y ya está ya la pesquita porque la verdad saca también la amiguita de Lucía a comer su madre tenía lentejas y si hay lentejas que es bueno se las come pues las pone la madre que es lo que prefiere cocido así que nada aquí pues otra más pasa nada mismo más como menos y luego voy a quedar a lo mejor con mi hermano porque se tiene que llevar unas cosas que tenía a ver que pierdo visión tiene que llevar unas cosas que tenía yo antes allí en la antigua casa en el garaje que aquí no tengo casero pero a ver como ya decía a ver que tenemos en el en el garaje si no tenemos nada nada más que las bici de los niños a ver teníamos la bici la bici de los niños y la ropa así de de cambio vamos ropa de cambio ropa de temporada y como tengo los almanos empotados de la Martín cuidado en los almanos ahí de esos maleteros o así arriba grandote ahí la verdad es que me ha entrado todo perfecto yo no tengo casero pero tengo eso y la verdad es que muy bien y las bicis las tengo en los balcones que una bici es para una compañía de trabajo para niños que no sé porque no sé si va a estar pequeña porque a Martín le queda bien no sé si le va a quedar pequeña o no sé aquí aquí el Dani con la mascarilla toma es que si yo no me acuerdo macho joder pues yo si me acuerdo ven anda Dani llevamos con mascarillas cuánto tiempo mil años y se sigue se sigue olvidando las mascarillas encima que trabaja con ellos yo no sé no se lo olvida que estoy grabando ah mira esta mujer con quien habla y pues nada voy a echar las patatitas también que Dani hoy Dani hoy está de de noche de noche está hoy es un poco cutada pero bueno porque ayer ayer jolín es que ayer íbamos a salir con él a dar un a dar una vuelta por aquí y tal no sé qué pero Martín nos echó siesta estaba ya a las nueve de la noche estaba ya súper con torrón y dije mira Dios vamos a cenar y voy a echar a Martín a dormir y es lo que es lo que hicimos hecha a Martín a dormir Lucía quedó con la amiga para salir ay dos ojos para salir de fiesta Dios salís de fiesta Lucía por favor donde va Lucía con nueve años para salir de un paseo con la amiguita y luego ya dije ya hace nada ahorita el jadaligo me voy a bajar a ver dónde está Lucía voy a amar a ver dónde está Lucía y me bajo y nada y estaban aquí debajo de casa que tengo un parque estaba en en el barrio de Tarapita tomándose algo y bajé y nada una horita o así tampoco bajé a son típicos y a las dos y media está la ventaja a ver ya está perfecto y nada también bajó Alejandro conmigo digo te viene si se venga y se quedó Dani con el con el martín que esto estoy aquí no sé cómo poneros para que me veáis todo el rato pero voy a ponerla hoy un momento que si no hoy no comemos perfecto y nada y voy a ver si puedo subir dos o tres vídeos la semana voy a procurar a subirlo a ver si me da tiempo y bueno voy a a dar la vuelta a la cámara y os voy a enseñar el comedor venga os voy a enseñar el comedor muy buenos días chicas qué tal bueno pues hoy es domingo y pues nada son casi las 12 de la mañana 11 y media por ahí me han dado a las 11 de la mañana o sea ay dios mío es que intentaba dormir no sé por qué pero realmente duermo un montón estoy súper cansada últimamente y bueno por aquí me pica la nariz por aquí estoy en en mi habitación esta es mi habitación que ya os la enseñé ya tengo todo colocado todo recogido y ya como como os dije pues me falta pues comprar cuatro cosas para la casa me falta por poner cuatro y tal pero bueno por lo menos ya todo está colocado y nada hoy es domingo está Dani aquí que luego se va a trabajar por la noche que está de noche y nada Lucía tiene aquí a una amiguita a la noche vino a dormir una amiga de aquí a casita y nada hoy qué vamos a hacer pues no sé la verdad es que no tengo mucho así qué voy a hacer ahora por la mañana vamos a bajar a comprar leche que no hace falta leche voy a poner para comer un cocido aunque haga calor pero aquí en casa se come el cocido porque lo uso mucho el cocido y ayer hice masa de coquetas de atún para cenar y nada vamos a ver cómo transcurre el día voy a recoger a recoger la casa que hoy enseño un poco lo que es mi habitación es que aquí por aquí quiero poner unos espejos que tengo dorados y tal es que no sé exactamente cómo lo quiero poner porque también quiero poner el cuadro de la bella y la bestia y pero que a mí me da de ponerlo encima del cabecero encima del cabecero ya como que no sé y a lo mejor lo pongo por aquí no es que no sé luego en el otro lado quiero comprarme una tele pequeña vamos pequeña una tele normalita no vamos a editar una tele colgarla ahí pues para cuando nos acostemos y tal pues para ver la tele o alguna tarde o en una peli cosas que ponen en la antena que nos gusta todas también bueno pero todo eso ya como os digo más adelante poco a poco porque es mucho ahora de golpe y no puede ser así que vamos a esperar un poco aunque a veces a recuperar el bolsillo y luego ya pum 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 pero los juegos si los tengo o sea los espejos los tengo ahí esos si los tengo yo la vea esa también la tengo o sea que hay cosas que tengo que poner pero bueno y nada chicas que a ver si recojo un poco y y os enseño poco a poco la casa así